Hola, ¿cómo están? Estamos estrenando entrada y bueno, pues quedó padre, ¿no? Gracias Italia, gracias a todos por el tiempo, por el esfuerzo, por las ganas de servirles mejor a ustedes. Bueno, pues espero que este fin de semana, pues sigan ustedes festejando a las madres, porque nosotras las vamos a festejar. Los que tienen mamá, pues muchas felicidades. Los que ya no tenemos a nuestra mamá aquí, pues es un día también para honrarla, para recordarla, para pensar en nuestras mamás y todo lo que hicieron por nosotros. Bueno, pues aquí estamos los metiches, como dice la entrada. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Pues aquí ya listo para hablar del día de las madres. Ok, madre, solo hay una. Afortunadamente, dicen algunos, porque dos mamás, híjole, está cañón. Pero hay gente que tiene dos mamás o hay gente que tiene dos papás. Sí, sí, en eso tienes razón. Pero las familias, afortunadamente, ya no son como antes y realmente nunca fueron como antes. Pues sí, tienes razón. Tienes razón. Por ejemplo, para mi hijo Nicolás, pues él tuvo dos mamás, mi mamá, o sea, su abuela y yo, y así muchos, ¿no? O dos mamás que están casadas o son pareja, o dos mamás que están casados o son parejas. En fin, hay de todo en la viña del señor. Así es, Jaime Guerrero. Pues mira, te llevas el honor de abrir este programa. Sí, a ver, déjenme comentarles antes de abrir el programa que estamos esperando a Gabriela Guerrero, que seguramente se está disfrazando de Sara García. Y Nicolás Salvador no va a estar con nosotros esta ocasión, porque está en compromisos de trabajo. Y dicho eso, que son las aclaraciones necesarias, pues me arranco. Ahora sí, arranco. ¿Mandé? Arráncate, arráncate. Arranco, bueno. Bueno, si usted es madre y no le han regalado el rabo y las orejas de un toro, entonces usted no tiene un buen hijo mexicano. Así de plano. Los buenos hijos mexicanos, sí, le regalan a su mamá un rabo y las orejas de un toro recién toreado y recién muerto. Y las buenas hijas de madres mexicanas le regalan una batería de cocina o una plancha o una licuadora o una cosa así. Bueno. Oye, por eso no, oye, Jaime, Jaime, por eso no vino Nico, porque me está comprando mi burro de planchar y mi plancha. No, 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 está toreando para traerte el rabo y las orejas de un toro. Ay, no, yo no, eso no me gusta nada, eh, lo del rabo y las orejas. ¿Qué sabes? La emoción, en fin. Bueno, pues es bien sabido que aparte del mito de las madres en México tiene algo de tóxico, y bueno, o mucho de tóxico, porque de repente deben ser santas, sufridas, aguantadoras. O, o, o me pregunto si los parámetros ya cambiaron, o sea, ya no son esos parámetros. Yo espero que hayan cambiado. En fin. Oye, oye, espérate, espérate, ya llegó Gaby Guerrero, perdón. Gaby, Gabriela Guerrero, bienvenida Gabriela Guerrero. Hola. Hola. Hola, bonita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno. Muy bien. Antes de ser invitada, mamá. Absolutamente, como acostumbra Teresita. Exacto. Muchas felicidades a tu mamá, Gaby. Muchas felicidades. Felicidades a ti, Teres. Felicidades a ti. También, también. Las mamases. Y a la mamá de Italia también la felicitamos. Sí, déjenme decirles que a mí me parece eso un invento del hombre blanco, pero bueno. No, de gratitud. Es parte del mito de las mamás. Hay un día y debes festejarlas y debes llevarlas a comer y gastar. Y hay muchos mexicanos, millones de mexicanos que no tienen para eso. Bueno, pues antes o ahora deben ser santas, aguantadoras, sufridas, eso de ser. Bueno, yo escogí una película que se llama precisamente El Día de las Madres. Es una película de Alfredo Bolongaro Crevena, que se filmaba, que se firmaba Alfredo B. Crevena. Es un director mexicano, pero nació en Alemania. Ya saben que los mexicanos nacen donde se les da la gana. Pues a Alfredo Crevena, pues se le dio la gana, mexicano, se le dio la gana de nacer en Alemania. E hizo cine allá en Alemania antes de la llegada de los nazis. La primera película que hizo, y yo no lo sabía, es La princesa Turandot. Y yo no la he visto, pero tengo ganas de verla. Y a lo mejor está en YouTube. En fin. Bueno, pues resulta que cuando iban a llegar los nazis, él dijo, pues yo mejor me voy, me pinto de colores. Y primero se fue a los Estados Unidos, pero ahí no se halló. Y se vino a México. Ella traía la influencia del cine expresionista alemán. Eso fue muy interesante porque de alguna manera la introdujo en sus primeras cintas aquí en México. Y con frecuencia exploraba como composiciones, composiciones. Si ustedes vieron las películas o ven, casi todas están, o buena parte están en YouTube. Van a ver las composiciones y las atmósferas inusuales que tenía Alfredo de Crevena en sus películas. Por cierto, el otro día descubrí que el presidente tampoco sabe decir atmósfera. Dice amósfera. Dice porque la atmósfera. La atmósfera. Entonces, se suma a Ebrard, se suma a Tenochtitlán, en fin. A los femenicidios. A los femenicidios. Ven, ven. Y Trump. Y el presidente. Es Trump, es el presidente Trump. Bueno, pues Alfredo Crevena llegó a México a los 24 años, en 1938, y rápidamente dijo, pues yo soy de la tierra de los tacos y las quesadillas. Y se nacionalizó mexicano en dos años. Y eso, pues, en fin, fue muy rápido. Pero la verdad, sí se halló aquí y, bueno, pues lo tienen como un cineasta mexicano, nacido en Alemania, como es correcto. Pero hizo una larguísima carrera en el cine nacional. Llegó a dirigir 130 películas. O sea, una barbaridad de películas. Sí. Y se puede decir que la historia de Crevena, de Alfredo Crevena, seguramente, les voy a decir una cosa. Yo creo que la mayor parte de los mexicanos que han visto películas mexicanas, no todos, pero seguramente la mayoría, han visto alguna película de Alfredo Crevena. En serio, porque hizo 130 películas en todos los géneros que ustedes se imaginan, ¿sí? Y la historia de Crevena, dice yo, es la historia del cine nacional, porque él vivió la época de oro y el declive del cine nacional. Y también el declive del cine nacional, pues fue su propio declive y empezó a hacer películas ahí, pues, curiosas. Él tiene lo que quieran de películas, tiene algunos de los melodramas más sobrios que se hicieron en México. Recuerden que alguien decía que el género nacional por excelencia es el melodrama. Si hay madres que no han chantajeado a sus hijos, pues es que no son buenas madres. Las madres tienen que chantajear alguna vez a sus hijos. Tienen que decir, no, vete porque yo no entiendo nada. En fin, o sea, es algo, es parte, bueno. Entonces, dirigió algunos de los melodramas más sobrios. De veras, vale la pena ver algunos. Sí, hay una película que se llama Muchachas de uniformes de 1951, con Irasema Dillian, si no mal recuerdo, que trata por primera vez la relación, pues, lesbiana entre una maestra y una alumna que la ama. Y la verdad es que, pues, ahí está la película. Nunca hay una escena así reveladora, pero el subtexto está ahí. También dirigió algunas de las comedias más exitosas y churros como Más Buenas Que El Pan. O sea, ese nombre de película es un monumento Más Buenas Que El Pan. Es tan bueno como Las Paradas Continuas o La Corneta de mi Coronel. O sea, toda esa saga de películas, bueno, pues, dirigió también Más Buenas Que El Pan. Una película de Rarotonga, películas del santo, o sea, también hizo películas del santo. Hizo de vampiros, de rumberas, ¿sí? Hay una que se llama De El, y que además es una buena película, que se llama Rumberas Calientes. Así se llama. Sí, así como Tere. Bueno, ¿cuáles son las mejores películas que yo recomiendo de Alfredo Crevena? Pues yo les digo que, muchachas de uniforme, ya dije que es de 1951. La rebelión de los colgados, basado en un cuento de Bruno Traver. Vale mucho la pena, es una gran película. Otra película que se llama Talpa, que es basada en un cuento de Juan Rulfo y el gran autor. Todas estas películas son de los años 50. Yo creo que de los años 50 fue la gran época de Alfredo Crevena. Bueno, pues yo escogí una de 1969, no de los 50, que se llama El Día de las Madres, ya dije. Y yo no sé si esta película fue un éxito o no fue un éxito. Yo no sé si la han visto. Yo estoy seguro que ni Teresa ni Gabriela la han visto. Aquí me está diciendo el dedito de Teresa que no. Y seguramente alguno de ustedes pasó por el cine y se metió al cine cuando era más joven, en el caso de los mayores, o la vio en la televisión. Porque era una de esas películas que el canal de las estrellas, el extinto canal de las estrellas, pasaba. O el canal 4, no me acuerdo. Entonces, yo no sé si fue un éxito o no. Tampoco sé si refleja el pensamiento de la época, pero es un culebrón que resume lo que con mucho se creía. Yo espero que ya no en los 60s, o a lo mejor sí. A ver, rapidines, ustedes digan si todavía se creía. Bueno, la historia es de Benito Alarraqui. Y el guión de la película es nada más y nada menos que de Josefina Vicens, que es una gran escritora mexicana, de las mejores. Tiene dos libros, dos novelas, que si usted no las ha leído, corra a conseguirlas. Creo que están incluso gratis en internet. Josefina Vicens es una escritora muy sólida. Tiene una que se llama Los Años Vacíos. No me acuerdo por qué se llama el otro. Pero yo no sé que cuando terminó la película, si la volvió a ver, Josefina Vicens dijo, ¡Ay, en la torre, ¿qué hice? Pero bueno, hizo el guión. Homer es más importante. Pero bueno, la película tiene a las tres mamás. No puedo hacer una película que se llame El Día de las Madres, sino sin las tres madres, ¿qué diría yo? Más representativas de la maternidad mexicana. Y ya seguramente Teresa está perfilando. ¿A quién voy a decir? Por supuesto, Amparo Ribellez, ¿sí? La típica mamá mexicana, nacida en España, pero típica mamá mexicana. Sara García, ¿sí? Que es también típica. Es la abuelita típica y la mamá típica. Y Marga López, por supuesto. Esas son las tres. Y fíjense que todavía en el 69 andaban dando lata los Soler. Entonces, don Fernando Soler hace el papel de don Vicente. Don Vicente es el dueño, pues, de un edificio en donde se lleva a todo dar con los... Hay un ambiente de comunidad entre todos. No les sube la renta. Les ayuda en lo que puede. O sea, de esos arrendatarios que ya no existen. Y el otro Soler, Andrés Soler, pues, es el padre Juan. Ya saben. O sea, ahí se complementaban. También está la película con Jacqueline Andere. Jacqueline Andere que sale de hija de Sara García. Y uno dice, ¿qué? Bueno, ok. En fin. Jacqueline Andere que estaba, pues, yo creo que en su mejor época. La hemos entrevistado a Jacqueline Andere, por cierto. Y es una mujer, pues, una mujer muy divertida. Es una mujer que tiene miles de cosas que contar. Y les voy a decir, es una mujer muy guapa. Y en aquel entonces era una mujer muy guapa. Bueno, pues, era Jacqueline Andere que hace el papel de Adela, la hija de Doña Carmen, que no es otra que Sara García. Y está Raúl Ramírez que hace el papel de Fernando, que es el hombre que ama a Cecilia. Cecilia es Amparo Ribeyes y que le propone matrimonio. Sí, también está Agustín Martínez Solares, Pepe Alonso, muy joven, en el papel de Julio. Está Carmen Frida, que, pues, ahí tuvo una carrera medio chistosa. El papel de Olga. Miguel Cepeda, que hace el papel de Pepe Camberos. Y Sara Guash, que hace el papel de Mala, que es la señora Susy. Bueno, también sale Miguel Manzano, que hace el papel de Enfermo. Yo creo que es el papel soñado de los actores. Estaba acostados todo el tiempo porque Miguel Manzano, como está enfermo toda la película, se la pasa echado. Y haciendo el papel de bueno. Bueno, ¿de qué va la película? Bueno, pues, son tres mamás solteras. Fíjense cómo Crevena toma el tema de las mamás solteras. Y yo les voy a decir una cosa. Yo tuve una mamá que sacó adelante a sus cuatro hijos. O sea, sin papá. O sea, la mamá. Yo sí estoy en ese rubro. Y muchos de mis compañeros eran hijos de mamás solteras. O de mamás abandonadas. O de mamás divorciadas. Como usted quiera. Y muchos de mis compañeros o de mis compañeros de generación, pues, no tenían la ayuda económica de un padre. Sí, en mi caso tampoco sucedió así. Entonces, toma ese asunto que es todo un, pues, todo un microuniverso o macrouniverso, como usted quiera, de las mamás solteras. Y presenta tres mamás solteras. Doña Sara García es la mamá que tiene, pues, el delantalito. O sea, imagínense, es buena, es abnegada, quiere mucho a su hija, le llora, etcétera, etcétera. Bueno, su hija le dice, oye, mamá, siempre andas con ese delantal y soñando con regresar al pueblo. Ah, porque usted no lo crea, Sara García hace el papel de una poblerina llegada a la Ciudad de México. Que nadie se lo cree, pero bueno. Bueno, entonces, ahí está. La Cecilia, que es Amparo Ribelle, que hace el papel, pues, de una mujer que trabaja y sostiene a sus dos hijos. Sí, y Marga López hace el papel de Rosario, según recuerdo. Y es la mamá, pues, es una mamá que tiene, pues, es como más moderna, pero también es una señora de su casa. Tres mamás solteras, tres mamás solas. ¿De qué va? Son tres historias que están entrelazadas y se trata de lo siguiente. Rosario, o sea, Marga López, tiene dos hijos. Un hijo que está estudiando química y que algún día va a ser dueño de una fábrica para el primer sueño que nos inculcaron. Tu hijo tienes que crecer, hacer mucho dinero, comprarle una casa a tu mamá y sacarla de las penurias. Esa era como la construcción del mito. Ese mito ya se abandonó, pues, porque ahora los hijos nos regalan su estancia permanente en nuestras casas. Bueno, no todos. Entonces, pero digamos que muchos, muchos, muchos hijos de 20, 30, 40, 50, pues, viven con sus mamás. El sueño, pues, la economía ya no jala como para eso. Pero bueno, Marga López tiene ese hijo que quiere ser químico y un hijo que quiere ser torero. Y por supuesto, Marga dice jamás le permitiré ser torero porque se va a morir. Bueno, finalmente, finalmente, Don Vicente, el dueño del edificio, lo ayuda a ser torero, a realizar sus sueños. Bueno, ahí va. Luego está Sara García, que tiene una hija, Jacqueline Andere, que es enfermera de un hombre muy rico. Pero resulta que ese hombre muy rico está casada con Doña Susi, que se la pasa de reventón y déjalo al marido tirado. Sí, al cuidado, por supuesto, de Adela, que es Jacqueline Andere. Esta chica sueña con ser rica, con casarse con un hombre rico. Sí, y entonces salir de pobre y comprarse todas las cosas que sueña. Y tiene muy mortificada a su mamá, Sara García, porque dice, ay, es que mi hija no le agradece a Dios lo que tenemos. Y no, no le agradecía a Dios lo que tenemos. Y la tercera mamá, pues Cecilia Amparito Ribérez, pues se quiere casar con Raúl Ramírez, pero resulta que el hijo mayor dice, es que estás traicionando, por supuesto, estás traicionando el nombre de mi papá. Ya lo olvidaste, ya lo echaste a la basura. Y bueno, ya saben, los hijos tienen que exigirle a las mamás que además, después de ser viudas, sean célibes. Entonces, así digo, todos esos mitos están en esa película. Sí, al final, les voy a contar el final, porque la verdad sí vale la pena. Sí, las tres son madres solteras, las tres son madres sacrificadas. En esta película, el papel de la virgen, sí, y la religión es muy importante. De hecho, viven en un edificio que está enfrente de una iglesia y el padre va a verlas a domicilio. Es genial, imagínense, qué pesadilla, pero bueno. Y entonces va a verlas a domicilio y, pues, guía la vida de los hijos, ¿sí? Por cierto que hay un espíritu comunitario, es decir, el espíritu comunitario que se imaginaba la gente que había en los sesentas. Mi mamá era católica, pero les voy a decir, mi mamá era católica de palabra, porque no se paraba por la iglesia nunca. Era mal hablada, afortunadamente, y era una iconoclasta terrible, pero bueno. Hay una escena que parece sacada de la mañanera, porque cuando va a torear Pepe, saca a Sara García un detente, sacada de su pecho, y se lo da a Pepe para que el detente proteja a Pepe contra los ataques del toro. Y dije, esto es como de la mañanera, o sea, el detente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo termina la película? Termina la película finalmente de esta forma, ¿sí? Resulta que Amparo Ribeyes decide no casarse con el amor de su vida, o bueno, el segundo amor de su vida, porque los hijos no iban a estar bien en la casa de un hombre que tenía sus propias reglas. Y conste que no les tiraba mala onda a Raúl Ramírez a los dos hijos, a Javier, a Javiercito, que era un hígado, por cierto, interpretado por Agustín Martínez Solares, ¿sí? Y a la niña que, pues, estaba, quería casarse con el vecino, pero bueno, en fin. Y decide no casarse. Entonces recibe de regalo de Día de las Madres, pues, el no casarse con el segundo amor de su vida. Pero ella sacrificada con su peinadito, ya saben, los peinados estos que se estilaba, y que cada vez que yo cierro los ojos y pienso en Amparo Ribeyes, siempre la veo con ese peinadito, sí, sí, siempre la veo con ese peinadito, pero bueno, pues, también podría teñirse el cabello, ¿no? Pero siempre con ese peinadito. Así termina la historia de Amparo Ribeyes. La historia de Sara García es más bonita, porque finalmente su hija, Jacqueline Andere, dice, reconozco que he sido canalla con mi mamá al negarla, sí, pero ya todo pasó, yo la quiero mucho, voy a cambiar, hoy voy a cambiar, y resulta que el sobrino de la malvada Susy, sí, se enamora de ella. Él es un científico aburrido, matemático, creo, sí, y al final la sigue hasta su casa y se ve que le va a ofrecer matrimonio, con lo cual los sueños de Jacqueline Andere, Adela Morán, sí, se verán consumados, o sea, va a sacar a su mamá de ese ambiente, que no era pobre, era de clase media, por cierto, y va a lograr su sueño de vivir en una casa grande y ser la mujer de casa rica. Y bueno, a Amarga López le va mejor, que hace el papel de Rosario, porque resulta que de Día de las Madres, sí, uno de sus hijos le regala nada más y nada menos que un cuadro pintado por él con un poema. Hombre, yo eso se lo regalé a mi mamá, creo que cuando iba en quinto año, sí, pero bueno, él se lo regaló a mi madre, pero bueno. Y el otro hijo le dice, mamá, tu regalo te espera en la Plaza México. Y claro, ¿cuál era el regalo? Pues el regalo es que tiene su primera corrida, el toro lo zarandea un poco, pero el valiente regresa al ruedo, y entonces mata al toro. Y hace tan buen papel que se lleva el rabo y las orejas. Y déjenme decirles que es una escena espantosa la del... Yo siempre, siempre, en mi casa, mi abuelo acostumbraba ver los toros y yo detestaba los toros y el box. O sea, yo no fui un buen mexicano y no le regalé a mi mamá ni el rabo ni las orejas de nada. Entonces, así termina la película. En serio, termina la película El hijo regalándole el rabo y las orejas. ¿Por qué hay que ver esa película? Yo creo que hay que ver esa película necesariamente para que usted vea lo que es la idea de esa maternidad mexicana absurda. Sí, es una película, les voy a decir, que es tan, tan... No sé, termina siendo divertida la película. La verdad es que termina siendo divertida porque uno dice, no, no puede ser que sea todo eso. Pero bueno, véala, está gratis en YouTube. Sí, entonces ni siquiera tiene que gastar nada. Véala, pase un rato de risa loca y usted, si se identifica con esa película, usted está en problemas. Sí, pero bueno, ya. No, no, no. Pues me parece una gran selección de Jaime Guerrero. Yo creo que la mejor selección posible. Imagínense, tres actrices icónicas de la época dorada del cine nacional. Y además, bueno, los que ya somos mayorcitos, pues les quiero decir que, o sea, cuando alguien es muy dramero decimos, ay, no, es que parece Amparo Ribelle. Ya ven que Jaime dice que yo soy Amparo Ribelle. O cuando alguien es muy abnegado y sufrido, híjole, ya eres como Marga López. En fin, yo creo que son tres figuras arquetípicas, pero no solo del cine nacional. Yo creo que de la idiosincrasia casi de toda o de varias generaciones, sobre todo las que, pues, ya eran mayorcitas el siglo pasado, como yo, pues que les quiero decir que sí, yo creo que dejaron una impronta. Bueno, como hoy se vale hablar de las mamás, Jaime decía que su mamá era una iconoclasta, no lo dudo. Digo, tuvo un hijo muy inteligente, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, y lo sacó adelante y, bueno, me parece admirable todo lo que trabajó e hizo. Pero desde luego, pues, era una mujer audaz. Y mi mamá también, a lo mejor eso es en el fondo lo que nos une la amistad a Jaime y a mí, que nuestras mamás, pues, eran unas charritas negras. Y fíjense que para la época en la que ellas vivieron, pues, eso no se usaba. Se usaba ser Marga López, o sea, ser abnegada, medio chantajista, medio, pues, no sé, un poco manipuladora, para decirlo lindamente. También mi mamá era un poco manipuladora, pues, claro, no hay seres perfectos. Pero yo creo que sí rompieron con cartabones, con esquemas, con formas de ver el mundo. Y eso me parece admirable, admirable de estas mamás. No sé, Gaby, si tú has visto alguna de estas películas, tu papá. Ah, bueno, nomás déjenme decir, de darle la palabra a Gaby, que Benito Alasraqui, pues, era el papá de Carlos Alasraqui. Yo ya no tuve el gusto de conocerlo, porque murió cuando Carlos era muy chiquito. Pero sí tuve el gusto de conocer a la mamá de Carlos, a Shirley, que era una señora guapa, linda, inteligente, muy sencilla, en fin. Y tuve la oportunidad de tratarla. Y Benito Alasraqui, pues, era un cineasta muy importante en aquellos años en México. No solamente cineasta, guionista, en fin. Era un hombre muy inteligente. Y les quiero decir que ahora sí que de casta le viene al galgo, porque los hijos, Gaby, el hijo, los dos, pero Gaby, el hijo de Carlos Alasraqui, pues, es un director de cine de Hollywood, que le va afortunadamente muy bien. No sé si vieron nosotros Los Nobles. Esta es una de las películas del hijo de Carlos Alasraqui. O sea, que es el abuelo, Carlos, y el nieto. Todos dedicados a los medios de comunicación y al cine. Y bueno, ahora sí me callo, Gaby. A ver, ¿has visto alguna de estas películas? No, y francamente prefiero prenderme en fuego a mí misma que verlas. Así, tirarme encima del alcohol y cometer inmolación. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Me niego. No entiendo, francamente, ese amor por la maternidad sufrida. O sea, la verdad es que es universal, pero es muy mexicano. O sea, es muy mexicano también. De acuerdo. Pero les voy a decir una cosa. Yo no conocí la maternidad sufrida en México porque conozca madres sufridas. Porque, o sea, afortunadamente, yo no he conocido realmente madres sufridas. O sea, yo conozco mujeres que son madres, pero que también son otras cosas. O sea, son periodistas, oficinistas, lo que quieran, ¿no? O sea, lo que se les dé. Incluso las madres que conozco que son amas de casa son mujeres que de veras, o sea, como que ven así, la gente así como, yo no voy a sufrir por ti, ¿no? Pero ni por sus hijos. O sea, como que se los agarran así a golpes. No, cállate, no sufras. Entonces, no lo conocí así. Yo conocí la maternidad sufrida de México a través de lo que callamos las mujeres. Anda, qué fuerte. Así de fuerte. Y así cuando me cuentan estas películas me suena como un episodio muy largo de lo que callamos las mujeres en blanco y negro. Así como a eso me suena. Y la verdad es que les voy a contar algo curioso que pasó ahí, pues allá hay como un millón trescientos episodios de lo que callamos las mujeres. No sé cuánto tiempo llevan el aire, pero ciertamente más del que debería. Y en algún momento a alguien se le ocurrió, cambiaron de equipo creativo y a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿y qué tal que dejamos de crear madres sufridas? O sea, ¿qué tal que creamos madres que también son otras cosas? Y bueno, la gente pegó el grito en el cielo porque decía, ¿pero cómo una madre que tiene una vida sexual? ¿Una madre que también es una vida sexual? ¿Cómo? ¿Una madre que no está sufriendo por sus hijos? ¿Que se atreve a tener citas? ¿A tener un trabajo? ¿Cómo es posible? Y entonces pidieron que se moviera lo que callamos las mujeres a un horario más decente, ¿no? En la noche, no en la tarde. Y yo dije, ¿es en serio? Y entonces me dediqué y dije, a ver, voy a ver el cambio de episodios de aquí para acá. Y la verdad es que sí cambian, sí, sí cambian. Porque en algún momento, sí, las madres de veras que son así de, me voy a cortar la vena con una galleta de animalito. Y luego ya... ¿Pero por qué veías ese programa, Gaby Guerrero? No, no veía. Yo no lo veía. Yo me enteré de eso. Y me enteré de eso por alguien que de hecho trabajaba en lo que callamos las mujeres. No como el equipo creativo, trabajaba como extra. O sea, era de esas personas que los contratan para que sea el oficinista de atrás o así, o el amigo que nada más sale en una escena. Y me lo contó y dijo, pues sí, o sea, realmente cambiaron eso. Y de hecho, cambiaron cómo se ven las madres. Porque las madres que contrataban antes, pues se veían como señoras mayores, ¿no? O sea, señoras en sus cincuentas. Siempre sufridas, así como medio golpeadas por la vida, corridas sin aceite. Y de pronto, alguien dijo, oye, si contratamos madres que sean, pues como las mujeres se ven, o sea, que sean, pues sí, a veces jóvenes, a veces mayores, a veces muy maquilladas, a veces que no se maquillan. O sea, porque las madres no son nada más una cosa. Y también la gente dijo, pero están diciendo que las madres deberían vestirse como estrellas de pop. ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿cómo? Y yo me enteré y de veras que dije, no puede ser que de veras haya sido tanto el cambio. Pues sí, fue tanto el cambio. Me dediqué a ver como unos cinco episodios del antes y el después y dije, no, pues sí. Y cuando me doy cuenta que eso es lo que informa nuestra identidad maternal, digamos, en México, aparte de Amparo Rebelles, que de veras, de nuevo, yo nunca he visto nada de Amparo Rebelles, pero por cómo hablan de ella en este programa, yo jamás. O sea, no lo haría, de veras que jamás lo haría. Yo así, como dice Tere, no sé, no las veo y no me van a gustar. Algún día caerás. No, no, yo paso, muchas gracias. Algunas que han recomendado, las he visto, estas de plano, yo paso, muchas gracias. Y no, 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 yo muchas, no. Nunca va a pasar. Pues, haces bien, Gaby. Por un lado, te entiendo perfectamente. Fíjate que, pues sí había todo un troquel, digamos, para que las mujeres de los años 50, 60, pues, fueran eso. Primero, pues, tenías que ser mamá a fuerzas, porque si no eras mamá, pues, no eras mujer. Y las mujeres que no querían tener hijos, pues, tenían que tenerlos. Y las mujeres que nomás querían tener un hijo, pues, no se valía, porque había que tener muchos hijos, porque para eso venía uno al mundo, para darle hijos a un hombre. No, yo, en fin, o sea, imagínate, la cosa era fuerte. Y como tú dices, eran seres inmaculados que habían tenido al hijo o a la hija por obra y gracia del Espíritu Santo, y que, pues, de sexo era una cosa que no se hablaba, ¿verdad? Entonces, sí, y aparte, una mujer que se saliera tantito de eso, pues, era una perdida, era una perdida. Entonces, bueno, yo, afortunadamente, te digo, pues, tuve la fortuna, afortunadamente, para decirlo doble, pues, de tener una familia muy liberal y muy a toda madre. Pero, pues, sí les quiero decir que en aquella época era algo raro, muy raro. Y que todavía hay, sobre todo en algunas comunidades indígenas, digo, desgraciadamente, vemos cómo todavía en México, pues, hay venta de mujeres. O sea, acuérdense de lo de Tlaxcala, si no recuerdo mal, en donde, pues, las hijas, pues, son vendidas, porque son cosas que sirven como vacas para tener hijos y ya. Entonces, qué bueno que las cosas cambiaron, por lo menos en un porcentaje muy alto, ¿no? Pero yo antes de que sigamos, yo quiero hacer una defensa de esa declaración que escuché al principio, no sé quién la dijo, creo que fue un hombre, que dijo, el Día de las Mujeres es un invento del hombre blanco. No sé quién lo dijo, pero voy a hacer una defensa del Día de las Madres. Porque, miren, investigué acerca del Día de las Madres. Me puse a investigar acerca de la historia del Día de las Madres. Obviamente, todos los Días de las Madres tienen un origen distinto. Pero vamos a decir que los más relevantes, se los voy a contar, en Estados Unidos, Estados Unidos es el país, yo sé, no es México, estoy sorprendida yo también, Estados Unidos es el país que más gasta en celebrar el Día de las Madres, en todo el mundo. Y ahí como nació el Día de las Madres, una activista de mujeres llamada Ana Jarvis, una mujer, no un hombre blanco, una mujer, dijo, oigan, las madres están muy jodidas, ¿no? O sea, resulta que una vez que tienen a sus hijos, las dejamos ahí, pues, a su suerte, y no tienen servicios de salud, no las cuidamos, y pues los hijos se van y se quedan ahí y se mueren. Había una cantidad estúpida de gente que se moría dando a luz, entonces ella dijo, pues, vamos a hacer un día que esté dedicado a la concientización de la maternidad y las madres. Y entonces dijeron, claro, hay que hacerlo. En menos de cinco años, el gobierno de Estados Unidos había tomado este día y lo había vuelto una celebración nacional, que sí estaba ya ahí puesta en las leyes y todo. Y por unos cuantos años fue maravilloso porque la gente decía, sí, hay que investigar acerca de la menstruación, los partos, los hijos, esto y esto, pero resulta que en algún momento llegó un hombre blanco y arruinó todo. Llegaron muchos hombres blancos, pero me importa más que sean hombres a que sean blancos, y lo arruinaron todo porque dijeron, no, esta tiene que ser una celebración para regalarle flores a tu mami. Y Itzana Jarvis, que era esta activista que se dedicó a esto, dijo, oigan, entonces, si lo van a hacer así, yo prefiero que no exista el Día de las Madres porque ya no es lo que yo quería, que era un día de concientización para la salud de las mujeres, sobre todo de las madres, y antes de morirse dijo, hay que quitar el Día de las Madres. Y Estados Unidos dijo, pues no ni madres. Los hombres blancos no lo inventaron, lo arruinaron. En Egipto... A ver, espérame, espérame, ahí quiero decir una cosa, en México fue el origen distinto. Sí, claro. En Estados Unidos tuvo un sentido libertario y de conciencia, digamos, pero en México el sentido fue totalmente distinto. Lo inventó Excelsior. Rafael Alduzín, del Excelsior. O sea, él dijo, ay, ¿por qué no hacemos esto? Y desde el principio nació como una celebración, pues, o sea, el Día de las Madres tiene mucho de violencia, el culto de las madres tiene mucho de violento, ¿sí? Tiene mucho, mucho de violento, porque, fíjense, ¿cuál es, decía Octavio Paz? El peor insulto que te puede hacer una persona, chinga a tu madre. ¡Uh! O sea, tienes que estar dispuesto a matarte si alguien te dice eso. Y en la película, así inicia la película, o no es que alguien le mienta a la madre con el claxon al otro y se bajan los dos y empiezan a pelear. Adelante, Gabriel. Otra razón. Perdón, ya que hicieron un paréntesis, yo no le veo el origen violento, yo le veo un origen capitalista. Se trata de que el Día de la Madre, como el Día del Compadre, como el Día del Niño, como el Día del no sé qué, gastes, se trata de eso, de que compres regalos, la plancha, la licuadora, o el perfume Hermes, o la bolsa Chanel, pero, o nada, o unos tacos, pero se trata de que gastes. Basta ver la derrama del Día de la Madre. Es un invento, honestamente, para gastar. Sí, pero, a ver, no, yo no digo que no. Yo lo que estoy diciendo es que el culto, yo no dije del Día de las Madres, el culto a las Madres tiene un filón violento, porque las Madres, como dice Gabriela, y como dije yo al principio, tienen que ser de cierto tipo, tú también lo dijiste, y entonces, la Madre tiene que ser preservada. ¿Preservada? Sí, es únicamente preservada, sí, sí, la idea es esa, y sí, Otrabe Paz tenía razón, o sea, el peor insulto que, por lo menos, en esa época que se hizo la película, y creo que todavía para muchos, digo, miéntale la madre a un mexicano, y se va a armar, se va a armar. Hay un filón muy violento detrás de eso. Pero yo no lo veo violento, yo lo veo sagrado, es distinto, es que en México es como, bueno, es que acuérdense que, ¿cuál es el arquetipo mayor de la Madre? Pues la Virgen, las vírgenes, y eso es algo que nos viene de, pues de Jesucristo para acá, pasando por una Edad Media, en donde la imagen prototípica de una mujer, era la Virgen, era la Madre. Entonces, bueno, y prehistóricamente, casi, pues de lo que se trata, es que es la Madre, es la fertilidad, es la perpetuación de la especie, y eso se valora mucho. Digo, pues Ceres, por ejemplo, con C, Ceres, no seres humanos, sino Ceres, pues la diosa de la fertilidad, que es la Sibeles, la famosa glorieta, que está ahí en Madrid, pues es un monumento a la fe. Que termine Gabriel, y luego yo opino, pero adelante. Ahora vengan conmigo a la tierra de las pirámides, porque ya fuimos a Grecia, Ceres ya nos llevó a Grecia, pero bueno, vengan conmigo. Y los antiguos egipcios, tenían un culto a la madre, y un culto a la maternidad, que venía de Isis, ahora Isis es la esposa del dios de la muerte, y ella es la diosa de la vida, y de la fertilidad. Y hay toda la historia, pues larga, que les podría yo contar, pero no les voy a contar, pero es importante que sean una pareja, que uno es el dios de la muerte, y ella es la diosa de la vida, porque es la dualidad, que no se puede separar una de la otra, pero los antiguos egipcios, tenían un culto a la madre, que era básicamente, un día al año, se dedicaban a hacer sacrificios, ahí sí, para tener, pues buenos campos, buenas cosechas, y que pues hubiera fertilidad en el campo, ¿no? Pero también, y aparentemente, esto yo no lo sabía, lo saqué de uno de mis libros, también se dedicaban a hacer pequeños sacrificios, de pequeños animales, a los genitales de las mujeres. ¿Por qué? Porque intentaban hacer, que fueran fértiles, pero también, que esto supone que estos pequeños sacrificios, a los genitales de las mujeres, estaban dedicados, a que tuvieran, pues un flujo, sin dolor, y constante, o sea, que tuvieran menstruaciones, que fueran constantes, estables, pero que también fueran indoloras, y entonces decían, pues sí, porque una mujer, que no sufre dolor, que no, no, no tiene, digamos, menstruaciones dolorosas, que no tiene esto, puede que no tenga un parto tan doloroso, y entonces va a ser una figura, en la vida de sus hijos, durante más tiempo, no nos va a durar más tiempo, ahora, probablemente había una razón, de que querías que una mujer, tuviera la mayor cantidad de hijos posibles, para que pudiera, reemplazar a tal gente, que se moría de cualquier cosa, pero existía, existía este, y las madres de las casas, las abuelas de las casas, durante este día, eran, pues reverenciadas, como una figura terrenal, de la diosa Isis, y entonces las cuidaban, como si ellas mismas, fueran representaciones, carnales de la diosa, probablemente era una celebración, muy sangrienta, y muy extraña, pero me parece interesante, los griegos también lo hacían, de hecho los griegos, se lo sacaron a los, a los egipcios, pero obviamente ya no era Isis, era pues como dice Tere, era Cerex, los romanos también lo hacían, con la diosa de la tierra, entonces sigue por ahí, en el medievo, en Europa, y sobre todo en el Reino Unido, aparentemente, se volvió una festividad, que era casi femenina, porque las mujeres, eran las que se casaban con hombres, y se iban pues a la casa de los hombres, ¿no? Totalmente se mudaban, lejos de sus padres, o de sus madres, y estos días, este día de las madres, era dedicado, a que las mujeres, de las casas, pudieran regresar, al hogar maternal, visitar a sus madres, visitar sus parroquias, visitar a la gente de su pueblo, y estar con ellas, y en este día, pues los maridos, no podían decir que no, ni nada, porque tenían que ir con ellas, a digamos, como medio venerar, a la madre de la esposa, entonces iban, y saludaban a su madre, y pues si era un día al año, que yo creo que en el medievo, era como mucho, pero pues ahí estaba, entonces no realmente fue un invento, el hombre blanco, pero sí estoy de acuerdo, con la señora activista, Ana Jarvis, que dijo que pues este, que lo que terminó siendo, el día de las madres, no era lo que ella se imaginaba, que era una época de concientización, acerca de la muerte en el parto, la menstruación, porque pues realmente, no lo es, ya no lo es. Afortunadamente, pero yo creo, perdón que insista, que en el fondo esto del día de la madre, pues tiene que ver con una cosa, y a Jaime que le gustan esos temas, seguro lo sabe también, pues tiene, y que es sociólogo, pues tiene que ver con esto de, de que se perpetúe la especie, o sea, yo creo que eso es lo que se venera, es, híjole, sí, que se reproduzcan, no más que en el 2024, pues ya la cosa es, híjole, que ya no se reproduzcan, incluso ahora, pues hay problemas, en muchos países, pues porque la gente, ya no quiere reproducirse, y la generación, los centennials, yo digo que de los centennials, para acá, o de los millennials, para acá, Gaby, seguro lo sabe mejor, pues ya eso, de la reproducción, pues es algo, que no es tan importante, afortunadamente, entonces, en el fondo, está la perpetuación, de la especie, y eso es lo que, en un origen, yo creo, se festejaba, cuando se honraba, a las mujeres, fértiles, porque si tenías, la mala suerte, de no ser una mujer fértil, pues ya te podrás imaginar, aparte, otra cosa, muy importante, de la maternidad, y yo creo que tiene que ver, con esto también, es que era la única manera, de asegurar, la pertenencia, a un clan, era la mujer, porque, de la mujer, no había duda, pues de que era la mamá, del tal niño, del papá, pues quién sabe, hasta había un dicho, que llegó hasta el siglo XX, que decía, los hijos, de mis hijas, sí sé quién son, los hijos de mis hijos, no sé de quién, no sé quiénes son, era algo que por ahí iba, porque esta capacidad, de saber siempre, quién formaba parte, del clan de adeveras, pues era dado, por la mujer, entonces yo creo, que todo esto, es lo que consolidó, pues que, ya sociedades complejas, pues empezaran a decir, ah, pues aquello, que decía Gaby, muy bien, de los griegos, los egipcios, o los, todos, pues celebraran tanto, la maternidad, y como decía Gaby, pues es una cosa, de perpetuidad, de la especie, de reponer, a los que se mueren, pero yo creo, que todo esto, luego se volvió, un negocio, y una forma, de control, de las mujeres. Sí, yo no estoy peleado, con nada de eso, o sea, de hecho, nunca me refería a eso, si es cierto, que es un día comercial, si es cierto, todo eso que dicen, a ver, yo lo que digo es, la película esta, tiene la virtud, de destacar, la violencia, implícita, y a veces explícita, que hay alrededor, del mito, de la madre pura, de la madre sufrida, y la película, dentro de todos, de todos sus chafeses, porque la película, la verdad es que se volvió, cómica, con el paso del tiempo, si, tiene esa virtud, o sea, destaca, el filón violento, si, de, la, del culto a la madre, es decir, se expresa, en el insulto, que es el mayor insulto, que te pueden hacer, tiene razón, paz, y tiene razón, otros, ese es uno, incluso, hay algunos, que dicen, para, para algunos autores, el asunto es, incluso, que las mujeres, no alcanzan a entender, por qué es tan grave, el insulto, que un hombre, le puede decir al otro, de, mandar a la goma, a su mamá, esa es una parte, y la película, empieza con este pleito, si, de, de, de la, de la violencia, ante un insulto, pero, hay muchos, muchas violencias, miren, por ejemplo, el hijo, el hijo mayor, que le pide a Amparo Ribeyes, que a pesar de que ama a ese hombre, no se puede casar, porque entonces, él perdería su estatus, de hombre de la casa, si, y su mamá, traicionaría, la memoria del padre, es un acto, muy violento, porque, no le importa, la persona mamá, sino lo que le importa, es una serie de cosas, que no están ahí, ese es, ese es violento, luego, otro, cuando Jacqueline Andere, niega, a esa mamá, porque Jacqueline Andere, pues era una mujer muy guapa, muy arreglada, y su mamá, era la señora del mandilito, si, entonces, pues cuando llega la mamá, a la fiesta, de, de los jefes, de Jacqueline, pues Jacqueline se quiere morir, o sea, se pone verde, roja y azul, si, porque dice, como esta puede ser mi mamá, que llega con el, con el, con el suetercito, esos suetercitos, de, de botoncitos, en fin, o sea, es algo muy violento, la negación, o sea, amas a la madre, pero la niegas, y niegas sus posibilidades, como persona, digo, aparte de ser una, una película, que se volvió paródica, autoparódica, tiene esta, esta violencia, sí, que vale la pena señalar, hay otras películas, que hablan de las otras violencias, por ejemplo, en las películas, de, de, de los años cincuentas, donde la mamá, pues era una rumbera, una cabaretera, o incluso una prostituta, sí, hay una de Marga López, donde, donde llega con, 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 con dos mujeres grandes, una de ellas es Prudencia Grifel, y la otra es Sara García, que vive en, 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 en reforma, en una casa padrísima, y la acogen, pero, ellas no saben que ella es prostituta, entonces, la mamá prostituta, puede sacar adelante, a los hijos, pero no puede revelar, como lo hace, y, por ejemplo, en, hasta en Memín Pingín, la, 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 la horrible, el horrible cómic, que nos alimentó de niños, cortesía de Yolanda Vargas Dulce, no, es horrible, una, una de las, de las mamás, de los cuatro amigos, si no recuerdo mal, es la de Carlos, pues era prostituta, y, y siempre vive con ese, es decir, la maternidad, tiene, aparte de todo lo que han dicho, que estoy de acuerdo, tiene ese filó violento en México, ya, todo lo que voy a decir. Bueno, yo nomás recomiendo un libro, que ya he recomendado, y que me gusta, y no sé si Gaby o Jaime, ya lo leyeron, que se llama, La Tercera Mujer, lo recomiendo, para el público bonito, que nos acompañe, si quieren, leer más, sobre esto de, de la Eva, que es mala, y tentadora, y produce las bajas pasiones, y cómo de eso pasamos, a la virgen, a una mujer, que es madre, pero que no tiene sexo, ni sexualidad, estoy hablando del arquetipo femenino, bueno, ok, les parece, si yo voy, y dejamos al final, a la huerfanita, o va la huerfanita, opinen ustedes, tú, 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 bueno, voy yo, pues yo les voy a hablar, de una película, por rara, para el día de la madre, pero, pues les quiero decir, que es de una madre, pues, muy rara, y muy fuerte, porque defiende, a sus hijos, como siempre, en las películas, digo, hay pocas películas de mamás, o no hay una horrible, que un día, yo no la vi, pero Jaime la, la mencionó, que es una película de, pues de una mamá, que mata a sus hijos, ¿te acuerdas Jaime? Una película mexicana, de la que hablaste, que no me acuerdo yo el nombre, yo no la vi, porque ya saben, que a mí cosas horribles, no me gustan, me gustan cosas horribles, pero, pero, no de la vida real. Creo que se llamaba, Los pecados de luz, o alguna cosa así, sí, 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 no me acuerdo bien, cómo se llamaba. Bueno, pues yo les voy a hablar, de una película, que se llama, Los otros, es una película, de Amenábar, que es un director, chileno, pero, que estudió en España, él es alumno, egresado, de la Universidad Complutense, allá en España, una de las mejores, universidades, españolas, o era, al menos, quién sabe, ya ahorita, cómo está la cosa, pero yo digo que es de las grandes, universidades de España, con Nicole Kidman, que hace el papel, de una mamá, pero una mamá rara, porque, fíjense, que ella vive, en los años 40, esta es la película, Los otros, ella vive, en una casa, pues, muy grande, que tiene 50 puertas, imagínense nomás, y tiene unos hijos, que tienen una enfermedad rara, que no les puede dar la luz, les quiero decir, que sí existe, esa enfermedad, o sea, el guión es de Amenábar, dicen que Amenábar, se lo fusiló, de otros cuentos, uno de Ruyar Kipling, que parece ser que es bastante parecido, al argumento de los otros, pero, bueno, que él le hizo adecuaciones y tal, incluso lo han galardonado, por el tema de la película, no por el guión, no me acuerdo, ahorita les digo si hizo el guión o no, pero sí, el argumento es producto de Amenábar, aunque les repito, dicen que lo copió, bueno, pues esta señora Nicole Kidman, vive en una casa grandísima, que tiene 50 puertas, en los años 40, y tiene unos niños, a los que no les puede dar la luz, y por eso tiene que estar todo el tiempo, pues la casa en penumbra, o sea, todo tapado, todo como oscuro, es una casa gigantesca, y ella y sus hijos, están ahí, esperando que regrese el marido, que fue a la segunda guerra mundial, es de los años 40, o sea, en plena guerra mundial, todavía no se había acabado, hasta el 45, bueno, y de pronto, pues resulta, que esta mujer, dice, pues yo ya no puedo sola, con esta casa, está muy grandota, hay cuartos, a los que ni siquiera ha entrado, porque está, pues, es imposible, imagínense tener una casa, que tenga 50 habitaciones, pues está cañón, y entonces, anuncia, que está buscando personal, y en eso llegan, tres personas, tres personas, que llegan, pues a ofrecer, sus servicios ahí, una señora, una niña muda, una jovencita muda, y un señor, y entonces, que además, los actores son, buenísimos todos, les quiero decir, la película fue, multipremiada, ah, un dato importante, Amenábar, ya se había llevado, un Oscar, si no recuerdo mal, por una película, maravillosa, que a mí me encantó, que se llamó, Mar adentro, con Javier Bardem, o Bardem, una película, de un hombre, tetrapléjico, no sé si la vieron, es durísima la película, y su derecho, pues a morir, de eso trata, la película, mar adentro, no me acuerdo, cuál fue antes, y cuál después, se me hace que fue, primero, mar adentro, que se llevó el Oscar, como mejor película, extranjera, pero bueno, fue después, Jaime, a ver, acláralo, porque no me dio, no me dio tiempo, de revisar, el guión, dentro de la película, que estás mencionando, si es de Amenábar, y el, el, Mar adentro, es una película posterior, de 2004, esta que dices, es de 2001, ok, bueno, Nicole Kidman, para esto, en 2001, pues ya era, la gran estrella, y era la época, en que estaba casada, con Tom Cruise, y Tom Cruise, en parte, pues le puso, una lana, a la película, para que le hiciera, Amenábar, bueno, pues les quiero decir, que entonces, pues llegan, tres personajes, ahí medio raros, a la casa, y Nicole Kidman, empieza, a tener, periódicamente, frecuentemente, pesadillas, se despierta, llorando, ve cosas, de su marido, como si el marido, ya se hubiera, muerto, ya ven, que luego, cuento películas, que no se parecen, a la película, pero pues, digo, ahí vamos, ahí vamos, no se pongan, muy quisquillosos, véanla, por si me equivoco, en algo, bueno, total, que, pues ella, empieza a tener, estos sueños, y, los niños, le dicen, a su mamá, la mamá, los cuida, pues como nada, por eso, se me ocurrió, recomendar, esta exótica película, porque no les puede, dar la luz del sol, ya saben, pero los niños, le empiezan a decir, a su mamá, pues que desde, desde que llegaron, estas personas, esta servidumbre, a la casa, están pasando, cosas raras, y que a ellos, se les hace, que ahí, hay fantasmas, entonces, Nicole Kidman, como madre coraje, digamos, pues, decide, que va a investigar, pues, qué hay, en los cuartos, y le da, aparte, las llaves, de toda la casa, a la señora, a la que es como ama, de llaves, y bueno, si ustedes, ya vieron la película, pues, ya saben, de lo que se trata, y por qué, están pasando, las cosas que están pasando, si no, de todas maneras, la película, te sorprende, claro, que como a la mitad, o a las dos, terceras partes, de la película, pues, les quiero decir, que uno dice, ah, ya estoy empezando, a entender, y se me hace, que se las voy a, a spoilear, porque, pues, ya pasaron, muchos años, se llevó, no lo hagas, no lo hagas, no lo hago, no lo hagas, no lo has visto, ya la he visto, claro que ya la he visto, pero mucha gente, no la he visto, y si nos dicen luego, no hagan spoiler, ok, no la voy a, a spoilear, nótese, pero entonces, no la voy a poder contar, en todo su, mágico, esplendor, pero bueno, lo que les quiero decir, que la película, es una película de terror, o de horror, o no sé cómo, no es sangrienta, ni salen cosas, terribles, pero se va generando, una atmósfera, pues, muy opresiva, muy oscura, en donde, pues, los niños, cada vez, sienten, que pasan cosas, más raras, el servicio, es muy extraño, estas personas, que llegaron a trabajar, en la casa, son también, personas, taciturnas, pues, que dicen cosas, como que no acaba, de entender, la familia, Nicole Kidman, pues, vive esperanzada, con que regrese, su esposo, de la guerra, y, bueno, quiero destacar, la actuación, de la ama de llaves, que se llama, Fiona Flanagan, que es una, gran, gran actriz, que sale, en el papel, de la señora Mills, esta señora, que les digo, que pues, con algunos gestos, de veras, las actuaciones, son extraordinarias, simplemente, con que veas, los rostros, la ambientación, pues, son grandísimas, actuaciones, y creo, que Nicole Kidman, está, en uno, de sus grandes momentos, como actriz, fíjense, que al principio, yo pensé, que Nicole Kidman, tú solo, era una cara bonita, y eso, que la primera película, que se hizo, famosa, de, de Nicole Kidman, era una película, pseudo australiana, una coproducción, australiana, estadounidense, que fue, Dead Calm, que de veras, se las recomiendo mucho, con Sam Neill, y Nicole Kidman, de una mujer, fuerte, que se sobrepone, a todo, en un pequeño yate, en donde, pasan cosas terribles, véanlas, si no la han visto, y yo dije, híjole, que chava tan bonita, porque de veras, pues era preciosa, sobre todo, antes de tanto botox, y tanto ácido y alurónico, sigue siendo una mujer, muy elegante, pero pues sí, ya está un poco tuneada, pero les quiero decir, que en esa primera película, que vi a Nicole Kidman, y luego en otras, que vi ya, con Tom Cruise, pues me pareció, una chava muy bonita, buena actriz, en fin, pero yo creo, que con los años, Nicole Kidman, ha adquirido otro nivel, y a mí me parece, independientemente, de que se llevó, ya un Oscar, por las horas, pues sí, les quiero decir, que es una gran, gran actuación, y que esta película, los otros, pues sin lugar a dudas, es una de las mejores películas, de casas embrujadas, no se la pueden perder, y además, no se la pueden perder, también, por el papel, que hace Nicole Kidman, como una mujer, muy fuerte, y una mujer, dispuesta a todo, por defender, a sus hijos, a lo mejor, es una película, extraña, para recomendar, el día de la madre, pero, yo creo, que si les gustan, películas, protagonizadas, por mujeres, de casas embrujadas, de desenlaces, totalmente inesperados, y sorpresivos, aunque poco a poco, te vas dando una idea, pues no pueden dejar de ver, The Others, o los otros, es una película, que está en Netflix, la pueden ver también, en Amazon Prime, y pues miren, a mí, que no me gustan, las películas, melconchosas, para el día de la madre, pues véanla, es un poco excéntrico, que les recomiende eso, fíjense que también, les quería, ¿saben cuál recomendar? La Habitación del Pánico, una de Jodie Foster, que también es una mamá, que llegan ahí, unos ladrones, unos demonios, una banda, a su casa, y ella vive sola, con su hija, y se meten a lo que es, la Habitación del Pánico, que es una habitación, cerrada, en donde no pueden entrar, está blindada, y ella, como mamá, tiene que defender, a su hija, que si no recuerdo mal, es diabética, esa también, me gustó mucho, y también se me hace, una película, pues de estas mamás, capaces de todo, por defender a sus hijos, y me gustó mucho, y bueno, pues ahí tienen la recomendación, no la voy a espoilear, pero véanla, es una película, un poco perturbadora, y, como que al final, te deja la sensación, de que, y si a lo mejor, está pasando lo mismo, en cualquiera, de nuestras casas, quién sabe, se los dejo ahí, de enigma, de pregunta enigmática, bueno, a ver, pues Gaby, Jaime, la han visto, qué les parece, cómo ven, la he visto, la he visto, y me encanta, me gusta mucho, esta película, me gusta mucho, mucho esta película, voy a admitir, yo la vi, porque pensé que era una película, de terror, no es una película, de terror, no, es una película, que yo diría, que es gótica, más bien, que de terror, o sea, está muy en el género, de este, pues es de época, es de época, claro, están encerrados, en una casa, brumosa, llena de niebla, en el Reino Unido, y está la mujer sola, y no puede obtener, como ayuda de nadie, porque está completamente, aislada, todo eso, tiene una razón de ser, la cual no les vamos, a hacer spoiler, pero tiene una razón de ser, y también me parece, más bien una novela gótica, más que cualquier otra cosa, me recordó mucho, a Jane Eyre, o sea, ya enteré, ya cuando la vi, me recordó mucho, mucho a Jane Eyre, si es cierto, yo creo que mucha gente, piensa que es una película, de terror, y ciertamente, cuando la sacaron, la vendieron, como una película, de terror, porque hay una escena, en donde están haciendo, una sesión, de espiritismo, y eso era parte, de uno de los trailers, que salió, entonces dijeron, pues una sesión, de espiritismo, y luego tenías a estos, morritos pálidos, que siempre estaban, en camisón de dormir, o sea, y entonces como que la gente dijo, pues a hacer película de terror, a mucha gente no le gusta, mucha gente dice, que está fallida, y que no llega, a lo que tiene que ser, a mí no me parece, a mí me gusta mucho, la película, la verdad es que el giro, fue bastante interesante, no, no fue impredecible, porque en algún momento, adivinas lo que está pasando, pero te agrada, o sea, cuando llega el giro, y le meten otras cosas, dices, bueno, pues está padre, o sea, sí me gusta, pero sabes a mí, qué escena fue, la que me dio más miedo, pues cuando entran a un cuarto, donde hay como estatuas, tapadas, no la vamos a despelear, pero acuérdate, que se abre una habitación, y hay como cosas, que están cubiertas, como fantasmitas, sí, con sábanas, y ella va, quiere ver, qué hay ahí, y de pronto, pues como que la cosa, empieza a poner rara, no, o sea, esa escena, a mí es de las, que más miedo me dio, y tú Jaime, la viste? Ah, sí, por supuesto, la vi, a ver, déjenme decirles, que en 1999, se había estrenado, Sexto Sentido, y había sido, un súper éxito, este, este es importante, el antecedente, porque mucha gente liga, la historia de los otros, con la cinta, de Shyamalan, no me acuerdo, cómo se pronuncia, Shyamalan, M. Night Shyamalan, Shyamalan, de, llamada Sexto Sentido, con Bruce Willis, con Bruce Willis, que ahora está, en desgracia, lo cual es terrible, pero bueno, a ver, yo, ya había, yo, yo recordaba, el relato, y déjenme decirles, que cuando, hay una anécdota, que cuando, Amenábar sube, para recibir el Goya, por mejor guión original, si, lo pitorrean, porque le dicen, pues original, original, no es, y no, no era, miren, hay una novela, deliciosa, de, de Henry James, que se llama, Otra vuelta de tuercas, la verdad, si ustedes, leen la novela, la película, pues la verdad es, pues es, 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 no le llega, a la, a la novela, y Rudyard Kipling, tiene, una narración, que se llama, Ellos, que es, una de las mejores, narraciones, les cuento rápidamente, de que va, Otra vuelta de tuercas, Otra vuelta de tuercas es, hay una chimenea, una casa grande, y, hay una institutriz, que, que está, este, leyendo sus memorias, y que cuenta, que cuando, pues hace muchos años, ella llegó como institutriz, es decir, aquí la institutriz, es la que cuenta el relato, que llegó a una casa, donde cuidaba a dos niños, y que de pronto, vio, que había en la casa, ruidos extraños, voces, susurros, etcétera, como aquí en la oficina, donde yo estoy, que hay, crujen las paredes, y se oyen susurros, en las otras habitaciones, ¿sí? Entonces, Henry James, lo que, lo que narra es eso, y es una de las, yo creo que es una novela, hermosa, bien, bien escrita, de Henry James, y ellos, es todavía, bueno, yo creo que es todavía, las descripciones, que hace, Rudyard Kipling, de las, de la casa, la que llega, se pierde, según recuerdo, va en Sussex, y se pierde, y llega a una casa, con una mujer, y hay dos niños, pero son muy tímidos, y resulta, que empieza a platicar, con la señora, que es ciega, en fin, y, y resulta, que termina siendo, como ustedes pueden imaginar, no, pero no les cuento, porque les voy a dar la clave, de la película, lean, los dos, los dos, de veras, ellos, es un cuento, que está gratis, en internet, le ponen ellos, de Rudyard Kipling, y les sale, hay como tres, cuatro versiones, se lo leen rápidamente, y es una delicia leer, no sé si otra vuelta de tuercas, esté gratis, está ahí, porque ya, ya pasó el tiempo, entonces ya es gratis, si es gratis, si, y yo, nomás, la verdad, es que son, dos obras maestras, seguramente, Gabriel la ha leído, porque creo que Gabriel, la ha leído todo, este, pero les voy a decir una cosa, a mí no me gustó la película, me pareció una película, fallida, fallida, no me gustó, no me gustó, y no me gustó, a pesar de que, Fionula Flanagan, es una actriz, que yo respeto mucho, porque además, pues fue una, independentista, irlandesa, sí, bueno, con ese nombre, no podía ser otra cosa, ¿verdad? Fionula Flanagan, para cabrón, llamarse Fionula Flanagan, y dedicarse a, a algo diferente, pero bueno, y, y sí, admito que ahí, hace, o sea, la película tiene buenas actuaciones, pero me parece, que, eh, el guión, que también es de Amenábar, no dio, pues no, no, no logró, crear, ni el suficiente, ambiente de terror, ni el suficiente, ambiente gótico, pero bueno, pues en gusto, se dio, en géneros. Yo nomás, quiero decir, yo no estoy de acuerdo, con Jaime, obviamente, porque a mí sí, me gustó también mucho, la película, y quiero decir, que es muy acertado, el comentario de Gaby, en el sentido, de que se parece, a Jane Eyre, a mí también, digo, a la, a la mejor un día, valdría la pena, Jane Eyre, es de las hermanas, de una de las hermanas Bronte, ¿verdad Gaby? Hello, Gaby, sí, bueno, a la mejor un día, valdría la pena, que hiciéramos películas, de las hermanas Bronte, yo creo que sería, muy interesante, y si no han visto Jane Eyre, véanla, porque también es una casa, medio siniestra, mejor léanla, mejor léanla, o léanla, claro, pero bueno, sí, léanla, y véanla, y de veras, es, es muy parecido, el, el ambiente, que se logra crear, bueno. Y les voy a decir, que Jane Eyre, es una novela feminista, o sea, Jane Eyre está, cuando uno la gusta, en los, en el género de novelas feministas, ahora, ¿por qué creo que, no se parece tanto, a The Turn of the Screw, La Vuelta de la Tuerca, que dicen que así se llama, en español, el de Henry James, yo le he leído a Henry James, no es uno de mis autores favoritos, pero lo he leído, si van a leer a Henry James, definitivamente tiene que ser, La Vuelta de la Tuerca, que es una de las mejores cosas, o sea, es de lo mejorcito de Henry James, pero les voy a decir, ¿por qué? porque yo creo que Tere tiene razón, en haberla escogido, porque el hecho de que sea la madre, y no la institutriz, es muy relevante, porque la trama, o sea, digamos, este, este escenario, aislado, lleno de, este paraje, digamos, este paraje en el que estamos, está informado, por, los deseos, y miedos de ella, como madre, está completamente informado, por ella, y ella misma, no se da cuenta, de las cosas que están pasando, no se da cuenta, de cómo sus propios deseos, y miedos, están, pues, cambiando el mundo, ¿no? Entonces, sin hacer spoilers, les voy a decir, que eso me parece interesante, no sé si diría que es feminista, pero sí diría, que ciertamente, es interesante, que sea la madre, y no la institutriz, porque cuando es la institutriz, es una, es una persona externa, que llega a una situación rara, o sea, llega a esta situación, como desconocida, misteriosa, y que tiene que, digamos, descubrir lo que está sucediendo, y cuando es la madre, es una, es una persona que es interna, y que está ella misma, en la situación extraña, pero que también tiene que descubrir, por qué las cosas están pasando, cómo pasan, o sea, yo como dije, mucha gente considera que esta película es fallida, ahora, guión original, pues, no voy a decir algo, guión original, esa es una categoría que me da risa, porque guión original, pues, ahora sí que, pues, ¿quién tiene un guión original? Todos los guiones están informados, por 800 millones de influencias, muchas veces, muy, muy, muy obvias, y otras no, son tan obvias, aquí son obvias, aquí, claramente, la, o sea, viene de las novelas góticas, o sea, ahí viene de las novelas góticas, y de las películas de terror, pero les voy a decir, es tan difícil encontrar una película de terror interesante, que la voy a pasar, o sea, la voy a pasar, porque lo hace bastante bien, a mí no me gusta el sexto sentido, a mí no me gusta M. Night Shyamalan, cada vez que se vea una película, me decepciona un poco más, entonces, bueno, ahí coincides con Nicolás, ahí coincides con Nicolás, que no está hoy para molestarte, pero coincides totalmente, Nico lo odia, lo detesta, y le choca, pero bueno, pues, ha llegado el momento, cuchicuchi, de oír a la huerfanita, Gaby Guerrero, ándele Gaby. Yo estoy lista, y no traje nada deprimente, ni gótico, ni sufrido, yo tengo una película, que se van a reír todo el fin de semana, y se llama Malas Madres, Bad Mom. Ándale. Es una película tan absolutamente hollywoodense, que si no les gusta Hollywood, ni la vean, pero la escogí precisamente, porque va en contra, de este paradigma, de que la madre tiene que ser sufrida, y un ser asexual, y un ser inmaculado, pero no es un ser perfecto, las madres no pueden fallar, o sea, las madres tienen que ser maravillosas, perfectas, y cuando fallan, bueno, Freud pone el grito en el cielo, ¿no? Esta película se trata, de madres falibles, completamente falibles, y humanas, tienes a Mila Kunitz, a Kirsten Bell, Christine Bell, y Catherine Han, y son las tres, son madres, pero son madres muy distintas, Mila Kunitz es una mujer, que se casó a los 20 años, y tuvo dos chavitos con su marido, y ahorita ya está en sus 30, tiene como 30, 35, una cosa así, lleva 15 años casada, y ser esposa y madre, realmente es una de las pocas cosas que conoce, no tiene experiencia de nada, trabaja fuera de casa, medio tiempo, pero se dedica a ella a ser la madre perfecta, es parte de la asociación de padres, está involucrada en todos los eventos escolares de sus hijos, es de las que hornea los cupcakes, hornea las galletitas, organiza los festivales, ella es de esas madres que están ahí todo el tiempo, hace la tarea con sus hijos, todas las tardes, todas las tardes, completamente para sus hijos, o sea, no tiene una vida interna, que realmente yo creo que ese es el problema con las películas, y con lo de las madres, que siempre las ponen como si fueran nada más madres, y no tienen nunca vida interna, entonces, ella es este tipo, y de pronto, se da cuenta que el marido la está engañando, pero además la está engañando virtualmente, ni siquiera en persona, la está engañando con una mujer en la cámara, y entonces ella dice, no, pues no, no, mi madre, y lo corre a la casa y dice, pues no, a ver, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, te pone en un estado de depresión, y de, como maníaco, y dice, no, pues ¿qué voy a hacer? O sea, me divorcio, no me divorcio, lo perdono, y se da cuenta de que realmente todo lo que ha hecho, los últimos 15 años de su vida, es ser esposa y madre, que no tiene hobbies, no tiene amigos, no tiene nada fuera de su casa, y entonces dice, no, pues esto no puede seguir así, y se hace amiga de otras dos madres de la escuela, una es Catherine Han, que si no la ubican, Catherine Han salió como, como la villana de WandaVision, y también salió en Saturday Night Live, y pues es una actriz que es generalmente cómica, Catherine Han es una madre soltera, que de plano cría a sus hijos como si fueran animalitos, así, feroces, ¿no? Los tipos que salgan desde la mañana hasta la tarde, no los lleva, ella no está involucrada en la asociación de padres, nunca va a los festivales, los hijos hacen lo que se les pega la gana, porque la mamá está súper poco involucrada, no es una mala madre, o sea, no es una mala madre, los cuida, sí, tienen casa, tienen comida, tienen ropa y todo, pero pues es una madre que casi no está involucrada en sus vidas, y pues ella dice, pues ellos tienen su vida y yo la mía, y en medio de ellas está Kiki, que es Kirsten Bell, Kirsten Bell sale en Verónica Mars, salió en esta serie del infierno de Good Place, que es una actriz que a mí me cae muy bien, y ella es la madre sufrida de, creo que tiene cuatro o cinco hijos, y está casada con un tipo que espera que ella haga todo lo de la casa y los hijos completamente sola, mientras él se dedica a ir a trabajar y luego regresar a descansar, de hecho ella se la vive todo el día corriendo atrás de los hijos, de haciendo casas por los hijos, y él llega a las seis de la tarde y descansa, y dice que él está cansado porque él es el proveedor de la familia, y entonces ella está así corriendo atrás, siempre está limpiando, y es como muy, como perrito golpeado, como muy sumisa, no le pegan obviamente, es una película cómica, completamente cómica, y entonces deciden un día irse a la juerga, o sea, una noche deciden que ya están hasta la madre de su vida, y se van de juerga, y entonces la viven haciendo cosas así como de adolescentes, ¿no? Se van y están tomando, se ponen borrachas, se van a robar un supermercado, o sea, se van a hacer todo lo que no es de fiestas, se van a bailar, una de ellas tiene sexo, la otra conoce a otra persona para tener sexo, entonces se dan cuenta de que llevan estos, todos estos años de la vida de sus hijos, realmente no siendo nada más que madres, ¿por qué se llaman malas madres? Porque obviamente lo que les están diciendo es que, pues si tienes alguna especie de vida fuera de tus hijos, pues eres una mala madre, ¿no? Porque ¿cómo te vas a ir de fiesta? ¿Cómo vas a tener amigos? O sea, ¿cómo vas a ser la madre que le dice a sus hijos, no, no puedo ir contigo a tu festival, porque voy a ver a mi mejor amigo? Pues eso te hace una mala madre, ¿no? Todo es una mala madre, ¿y cómo va a ser posible que te vayas de juerga? Que seas una persona que se quiere ir de juerga, y tener sexo, y ponerse borracho, porque pues realmente lo que están diciendo es, la gente no deja de ser gente cuando se vuelve padres, ¿no? O sea, la gente tiene necesidades inherentes a ser una persona, no nada más eres mamá, entonces ellas deciden que pues no pueden seguir viviendo nada más por sus hijos, ahora es curioso lo que pasó, porque salió la película, es una película cómica completamente babosa, de una hora y media a dos, y sale la película, las cuatro, las tres, cuatro actrices que salen son madres, también sale Cristina Applegate, y pues desafortunadamente esta fue una de sus últimas películas, donde ya estaba entera, ahora sufre de esclerosis múltiple, y sale la película y mucha gente dijo, pero están dando el mensaje que está bien irse de juerga, y dejar a tus hijos solo en la casa, y pues las actrices se reían porque decían, el punto aquí es que si tú obligas a las madres a estar en esta cajita, durante 15 años o 18 años o 20 años, o lo que sea que tus hijos estén contigo, pues cuando se salgan de esa cajita, se van a salir así, porque tienes que encontrar un balance entre ser una madre y ser una persona, más allá de una madre, o sea, tienes que encontrar ese balance, mucha gente se quejó de la película, mucha, mucha gente se quejó de la película, que dijeron que era horrible, espantosa, ¿cómo era posible que estas madres fueran tan zorras y tan borrachas, y qué les pasaba? Me da mucha risa, me da de verdad mucha risa, a mí me pone de buenas, me pone de buenas, al final termina bien, no les voy a hacer spoiler de cómo termina cada historia, pero termina bien, terminan siendo mejores madres y mejores personas consigo mismas, a lo mejor no mejores personas para los estándares de la sociedad, o sea, las otras madres de la sociedad, asociación de padres, las ven para abajo porque dicen que son unas borrachas y unas malditas, y qué les pasa, y que no están involucradas con sus hijos, pero terminan siendo más amables consigo mismas, entonces es simpática, no se lo van a pasar mal, de veras, o sea, es fantástica, y se van a reír, creo que hay una segunda parte, no me crean, pero creo que hay una segunda parte, creo que se llama malas madres en la navidad, o una cosa así que se acerca de las madres en la navidad, obviamente, y si me acuerdo bien, es porque esperan, o sea, mucha gente espera que sean las madres, y supongo que las abuelas, las que tengan este, pues, cocinar, ¿no?, de una comida navideña, y que ellas llamen a toda la familia para que venga, y que tienen toda esta responsabilidad encima, mientras los hijos y los maridos, pues, se van a vivir su vida intensamente, las navidades, ¿no?, y que es demasiado, y creo que ellas también deciden épicamente decir, ni madres, nada más vamos a comprar un pavito en el súper, y así vamos a vivir la vida, también es cómica, y también deberían verla, pero la escogí precisamente por eso, precisamente porque va en contra de ese arquetipo de, tienes que ser una madre inmaculada, y buena, y perfecta, y libre de fallos, y ser un ser asexual, y ser, pues, digo, no, no, no me da eso, pero me parece simpático, me parece muy simpático. ¿Y dónde la podemos ver, Gaby? Ahorita les digo, no se me olvidó buscarla, pero, ahorita les digo. Bueno, acuérdense que la de Jaime, el día de la madre, la pueden ver en YouTube, gratis, ¿no, Jaime? Sí, gratis. Oye, ¿y tú viste la segunda parte de la película que está diciendo Gaby? Sí, hay una que se llama El Club de las Madres Rebeldes y Malas Madres en Navidad, que creo que es el mismo, bueno, el mismo esquema. A mí es una película que me parece absolutamente divertida, o sea, la verdad es que es irresponsable, y la verdad es muy grata la película, es de esas comedias gringas que, sin mayores pretensiones, tiene a tres buenas protagonistas. Esta chica, Ham, o Han, yo la vi por primera vez como forense, en una serie de una mujer forense, y la verdad es que se ha desarrollado bien esta actriz, y Mila Kunis me parece maravillosa desde que tenía 14 años en That 70's Show, sí, me parece, y yo, me parece una actriz muy completa, le hace la comedia, le hace al drama, etcétera, etcétera. Es una película para pasarse un buen rato, si usted quiere pasarse este fin de semana un buen rato, vea este Malas Madres, este, si usted quiere pasarse un fin de semana misterioso, pues vea los otros, y si usted quiere ver todos los mitos que hay alrededor de las madres mexicanas, y reírse un poco de una película que resulta con el tiempo autoparódica, vea El Día de las Madres. Entonces ahí tiene tres películas. Ya sé dónde está mi película, la de Bad Moms, la primera está en Max, y la segunda, la versión, o sea, la de la Navidad, que son las mismas actrices, los mismos personajes, regresa todo el cast, todo el cast regresa, y es muy simpática, está, les voy a decir, está en Netflix, está en Max, y se puede rentar en Apple, y en Prime Video. muy bien, oigan, pues ya nos vamos, felicidades a todas las mamás, felicidades a Gaby Brunet, felicidades a la mamá de Italia, felicidades a mí misma, mi hijo, pues fíjense, qué mala pata, que el día que, el Día de las Madres, mi hijo anda trabajando, pero chamba es chamba, eso sí, y les agradecemos muchísimo, que nos hayan acompañado el día de hoy, creo que Jaime lo sintetizó muy bien, si quieren, miren, yo les diría en qué orden verían las películas, primero vería la de Jaime, que bueno, es el dramón loco, y es un poco el mundo de López Obrador, o sea, son los esquemas mentales que dominan a López Obrador, yo vería ese, primero, en segundo lugar, vería la mía, que es así como de tantito mello, no de terror, dice bien Gaby, es una película gótica, pero les va a gustar, interesante, y ahí sale, pues otro tipo de mamá, y para finalizar el Día de la Madre, vería yo la recomendación de Gaby Guerrero, para que se queden con buen sabor de boca, de buen humor, y con un espíritu libertario, eso es lo que prevalece en esa película, creo, y creo que es por lo que estamos luchando, acuérdense de darle like, 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 a ver si sale el dedito, porque luego no quieres salir, ahí está, denle like, por favor, recomiéndenos, a ver si ya rompemos la barrera de las personas que ven el rincón de la orfandad, y Jaime Guerrero, ¿dónde te podemos leer o ver o escuchar? Me pueden ver en Rapidín todos los días, en el rincón los fines de semana, y me pueden leer en el Economista los viernes, mi artículo de esta semana se llama... ¿Esta semana de qué va tu artículo? Se llama La delgada piel del autoritario. Anda, está bueno, a ver, cuéntanos tantito. Pues es sobre Henry James, no es cierto, no es sobre Henry James, yo sí le recomiendo, Henry James, lo peor que le pasó es que no nació en Europa, pero bueno, eso es aparte, siempre quiso ser europeo, y cuando pudo, renunció a la nacionalidad, bueno, no renunció, pero se volvió británico, miren, se trata de cuatro asuntos que vivimos en estas dos semanas, y cómo se podían haber resuelto de otra forma, pero López Obrador, pues, y su gente, no siempre él directamente, pero López Obrador y sus seguidores, lo hicieron un problema político. Hablo de Cés y Flores, que se pudo haber manejado el asunto del crematorio de manera diferente, hablo del obispo Rangel, que se pudo haber manejado el asunto diferente, hablo del agua de Benito Juárez, que se pudo haber manejado de una manera más seria, y hablo, por supuesto, del asunto de cazar, que debió haberse manejado de otra forma, pero en todos estos casos, López Obrador o sus seguidores, decidieron definitiva y absolutamente, volverlos armas contra sus adversarios o enemigos, que no adversarios. Muy bien, pues, lo vamos a leer, ya está. ¿Perdón? ¿Y tu artículo? Ahí va, pero les quiero decir que el artículo de Jaime Guerrero ya está subido en mis redes, en Twitter, bueno, en X, es Tere Vale MX, y ahí lo pueden leer. Gaby Guerrero, ¿dónde te pueden escribir? En gaby.garrero.rapidin.gmail.com, gaby.garrero.rapidin.gmail.com, aquí va corriendo el correo, me pueden mandar sugerencias para los rincones, esto obviamente, pues, no iba a poder ser de otro que no fuera de las madres, porque, pues, cayó el día, exacto en el día, entonces, pues, claro. Pero siempre estamos buscando sugerencias. Bueno, y yo les quiero recomendar mi gran artículo de esta semana en el Heraldo de México, que se llama El resentimiento, y que es un artículo que le dediqué a María Amparo Cazar, y bueno, pues, habla de los gobernantes resentidos, desde el punto de vista psicológico, que luego a Jaime Guerrero como sociólogo no le encanta, pero que a mí, pues, sí me encanta. Entonces, pues, léanlo y ustedes nos dicen. Es que, fíjense, siempre me gana lo de psicóloga, ¿verdad? O sea, siempre, siempre me gana, es algo que ya traigo el sello aquí de que soy psicóloga, y no lo puedo remediar. Bueno, pues, que tengan un gran fin de semana, que se la pasen muy bien, espero que se acabe las contingencias, que se acabe esto de la luz eléctrica, de que, pues, están apagones programados en muchos estados, hay gente desesperada, y les quiero decir una cosa, en este programa, aunque ustedes no lo crean, también nos pueden donar, también nos pueden donar, en OXXO, nos pueden donar en los superchats, en los superstickers, y nos pueden recomendar. Entonces, pues, miren, ahí está OXXO, ahí está saliendo, donennos, nos pueden donar en los superchats, en los superstickers, porque esto de hacer periodismo independiente, pues, es una cosa, solo para mayores. Bueno, que tengan gran fin de semana, nos vemos el lunes, en el rapidín, bye, adiós Jaime, bye Gaby, gracias a todos, bye.